de los inocentes, así se presenta año con año, el 28 de diciembre, y vaya, suelen inundar las redes sociales, las bromas, amanecíamos ya en la madrugada con la noticia de que Ronaldinho llegaba a Cancún, por supuesto es una broma, lo que no era una broma y por eso me imagino que lo presentaron el día de ayer, era la despedida de Gustavo Ramírez, Atlético Morelia, se despedía de su campeón goleador, del hombre más importante, del cual muchas esperanzas sobre este equipo para campeonar estaban basadas, se ha ido Gustavo Ramírez y no solo él, también un par de jugadores más de los que hablaremos, hay altas, hay bajas, una semana se cumple de la pretemporada de Atlético Morelia y bueno, ya tenemos movimientos en el equipo y bueno, tenga usted cuidado con las bromas en redes sociales, que en una de esas se puede llegar a molestar la gente, por ahí teníamos a José Luis Higuera, me parece que no entendió del todo bien, una broma que le hacían sobre que el fantasma y el buqui ya eran parte del Atlético Morelia, solo fue una broma, no hay que tomarlo personal, pero insisto, lo que no es una broma es que Gustavo Ramírez ya no es parte del Atlético Morelia y hablaremos de eso en el programa y quiero darle la bienvenida, bueno, Mauricio Llanes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues un gusto estar aquí, es un placer regresar de nuevo a este excelente programa y como bien dices, no presten dinero, no dejen mucho cuidado el día de hoy y lamentable lo de Gustavo Ramírez, ¿no? Atletico Morelia va a tener que salir pues a buscar su sustituto porque vaya que lo va a necesitar. Así es, ya hablaremos de eso más adelante y bueno, vamos a empezar viendo la gráfica de altas y bajas que tiene hasta ahora, porque todavía está abierto el periodo de transferencias de Atlético Morelia. En las altas tenemos a Kevin Magaña, que es un extremo, a Diego Cortés, que es un lateral y a Eduardo El Ángel, que precisamente ayer también era presentado y bueno, empezando por este lado, Mauricio, ¿cómo ves estas altas, estos jugadores? ¿Cómo los sientes en la llegada de Atlético? Pues yo creo que siguen en el mismo tenor, ¿no? Es un equipo que se sigue basando en lo que es la experiencia, bueno, no la experiencia sino en el tema juvenil, son jugadores que crean aportar, yo esperaría que, bueno, que el profe Baliño los visualizó, los analizó y por eso es que los está invitando a este proyecto. Yo no los considero refuerzos, son incorporaciones. El refuerzo sería, bueno, pues la llegada de una persona que venga a sustituir a Gustavo Ramírez. Sin embargo, bueno, pues son posiciones que en un momento dado van a ser más rico el plantel, van a darle variantes al profe Baliño y me parece en ese sentido que pues pueden ayudar. El caso de Diego Cortés, me parece, bueno, tiene incluso experiencia en el viejo continente, en España, entonces. En la segunda B, así es. Es segunda B, pero bueno, eso puede ser un plus también para que aporte y le enseñe a los otros jóvenes, ¿no? Me dices que no los considero refuerzos, ni siquiera del ángel, que, a ver, el año pasado estuve en Monarcas y tal, y de pronto como que quería entrar ahí en el rol de Pablo Guede, una lesión no lo deja y le cuesta trabajo. A mí de las tres es el que más me gusta y el que, como dices, quizás son incorporaciones, pero el que lo acercaría más a ese mote de refuerzo. Pero de esos tres, ¿cuál te gusta más? Sí, puede ser y además, pero hay que estar en el entendido de que pues Eduardo de Olángel en Mazatlán, pues prácticamente solo tuvo participación en la Sub-20, entonces no se ha consolidado del todo. Sí fue pieza importante en un momento para el profe Pablo Guede, lo consideró, lo tuvo, pues dentro de sus variantes, sin embargo, pues para mí se vuelve a estancar en esta etapa en Mazatlán y es como un volver a empezar, por eso no lo considera como un refuerzo. Para mí son incorporaciones porque no son jugadores consolidados, ¿no? Entonces, pero coincido contigo, es la de los tres, pues es el que más llama la atención, conoce la plaza, ya tiene más experiencia, más recorrido en primera división y ese puede ser pues un plus, ¿no? Así es. Ahora hablemos de las bajas porque, a ver, se repite una palabra en los tres nombres delantero. A ver, estamos de acuerdo, Mauricio, que Sandoval y Torres no pesan, o sea, no te duelen esas bajas porque ni titularidad dolieron, ¿no? A lo mejor llegaron a entrar en la suspensión de Gustavo Ramírez después del partido de Alebrijes, pero no te pesan, o sea, no los vas a extrañar, pero el primer nombre, el paraguas Ramírez, duele. Definitivo. Duele. Definitivo y la verdad es que, bueno, es algo que sorprende. Yo pensé que él iba a continuar en este proyecto, pues obviamente fue el campeón goleador del equipo, un jugador que empezó a marcar diferencia. Los primeros partidos, bueno, tardó un poquito en adaptarse, pero posteriormente pues ahora sí que se consolidó y va a ser una baja muy sensible. Ahí sí, no sé, esperemos que ellos tengan ya un plan de saber quién lo va a venir a sustituir y que rápido tome ese rol del protagonismo en la delantera, ¿no? Así es. Y ahora vamos a ver precisamente los números de Gustavo Ramírez porque, a ver, vamos a dejar algo en claro. No fue una venta y en eso quisiera ser enfático porque yo ayer en la tarde di a entender que se estaba haciendo negocio con él. No, no es una venta. El tipo tenía seis meses de contrato cuando llega a Morelia, llega a diciembre, lo más normal es que el contrato termine a final de mes, o sea que hoy le queden tres días de contrato y él diga no quiero renovar, prefiero irme a otro lado. Entonces no es venta, termina su compromiso contractual con Morelia y dice yo me voy porque tengo otras aspiraciones, ¿no? Por ahí José Luis Higuera mencionaba que quiere volver con su familia, no sé si quiera volver a Paraguay, desconozco dónde vive su familia. Pero bueno, no es venta, el jugador decide irse por su cuenta y que, bueno, ya lo hablaremos el tema de la dirección deportiva, pero bueno, estos son los números. Catorce juegos jugados, los catorce como titular, únicamente de estos catorce no termina dos, en uno le faltan cuatro minutos y en otro un minuto, sin contar los agregados. Siete goles, termina siendo el campeón goleador, dos asistencias, tres tarjetas amarillas, dos de ellas en el mismo partido que le costaría la tarjeta roja. Mauricio te acordarás aquel festejo en Alebrijes donde saca el banderín de córner y bueno, pierde la cabeza de la emoción y terminan expulsándolo. Pero a ver, seamos claros, no sólo por los goles, también por los minutos, la cantidad de juegos como titular era de tu base, o sea, era de tus hombres titulares y de los que dices si saco a este, a este y se me desbarata la base, Gustavo era uno de ellos. Sin duda. ¿Qué podemos esperar? Como un refuerzo que venga, o sea, ¿crees que se pueda suplir con facilidad este jugador? Porque a ver, te pregunto, si no lo pudieron retener económicamente, ¿con qué traes a otro jugador de este nivel? Claro, eso es lo que inquieta, ¿no? Y es una realidad lo que comentas, él fue el referente de Atletico Morelia, no haciéndolo así. La verdad es que pues le va a costar al equipo traer un jugador que venga a hacer lo mismo que logró él. El tema obviamente va a ser por lo económico, yo es una especulación, hablo a título personal, para mí Gustavo Ramírez va a incorporarse a otro equipo de la Liga de Expansión, es mi pensar. Y ahora sí que pues no le llegaron al precio, desgraciadamente pues el tema contractual, como bien mencionaste, no favorecía para una retención. Entonces pues sí, es un foco de alerta y está sobre el tiempo para traer un jugador que bueno, que venga a incorporarse, después que venga a adaptarse a lo que quiere Validio. Entonces yo esperaría que bueno, ya tengan ese nombre en carpeta para que, pues para, ahora sí que lo más pronto posible, se incorpora a la pretemporada, que es muy importante. Y no, bueno, no volvamos a tener que depender de un solo jugador, en este caso pues es Edu Pérez, y la situación pues sí, sí se torna complicada, ¿no? Con la salida de Gustavo. El tema de su familia que mencionas, para mí podría ser una excusa, él ha hecho prácticamente toda su carrera en México, entonces no creo que vaya el tema por ahí, es un tema económico. Yo pensaría, a lo mejor se va a incorporar, no sé, puede ser que se incorpore al Tampico, al Atlante, qué sé yo, yo ya estoy especulando, pero siento que va por ahí, ¿no? Sí, que ayer, por ejemplo, lo mencionábamos con Mirce en la transmisión del domingo de la noche, quizá él pudo poner una pretensión muy alta para que no lo firmara, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Voy a poner una cantidad medianamente ridícula y que me diga no podemos pagarte, él sabiéndolo y bueno, pues tener esa facilidad de negociar con otro equipo, ¿no? A ver, también estoy especulando, pero me llama la atención mucho que hablas de equipos de expansión. ¿No crees que quepa en un equipo de primera división, Gustavo Ramírez? Pues él ya estuvo en Pachuca y la verdad que en esa etapa decepcionó. En lo personal, yo bueno, yo lo seguí porque ya tenía una cierta trayectoria en el ascenso, entonces en ese sentido yo creo que va a seguir en la Liga de Expansión. Yo también estoy especulando, hablo a título personal, no le veo cabida en un equipo de primera división porque ahorita, bueno, los equipos, me parece que hay nombres más poderosos, hay contrataciones que todavía se van a hacer independientemente de la pandemia y la situación económica. Yo no lo veo, a lo mejor, bueno, por ahí puede ser una sorpresa. Si él llega a incorporarse a la primera división, para mí, pues va a ser un jugador de banca, ¿no? Entonces también no sé qué tanto le convenga para sus aspiraciones profesionales hacer ese movimiento si es que se llega a dar así, ¿no? Que a ver, trascendían dos equipos principalmente, que era el Puebla y Mazatlán. Puebla que tuvo muchas ventas, que tiene problemas económicos y se desprende jugadores. Si hablamos de Mazatlán, se fue Sanzores, se fue San Beso, se fue el Chino Huerta y se va otro, se me fue el nombre. Pero hacen falta delanteros en esos equipos y Gustavo sería alguien relativamente barato para esa división. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ahí podría caber, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad porque, pues, como dices, ya estuviste en Pachuca, no te fue tan bien, pero ya tienes más madurez, estás en buen momento. Quizá por ahí podría caber, y sobre todo porque es jugador libre, ¿no? O sea, en lo económico creo que cabe más hoy que aquel Gustavo que estuvo en Pachuca. Entonces, yo creo que sí cabe en primera división en algunos equipos, como te menciono, Puebla, Mazatlán, tal vez Atlas, Querétaro, estos equipos que quizás en este tipo de contrataciones, ¿no? Muy baratas, esperando que explote el jugador y de ahí, bueno, o lo conservas como fue un Sanzores en Monarcas porque te funciona o buscas alguna venta futura. Siendo puntual con el tema de los minutos que juega, Tampico Madero son 86 minutos, termina saliendo de cambio en ese partido y después, bueno, con Alebrijes de Oaxaca expulsado el minuto 89, únicamente cinco minutos se pierde en los 14 partidos que juega. Atlético disputa 15 partidos, obviamente por la expulsión no puede disputar ese, pero básicamente era un titularazo Gustavo Ramírez. Baja sensible y que bueno, estarás de acuerdo conmigo, Mauricio, que todos los aficionados querrían que esa noticia se hubiera dado hoy y decir fue del Día de los Inocentes, ¿no? Claro, sí, pues ahora sí que por eso a lo mejor lo anunciaron el día de ayer, para que no, la gente no se confundiera. Y pues yo me caso con la mía, yo sinceramente no lo veo en primera, yo lo veo en la Liga de Expansión. A lo mejor me equivoco, tiene razón en el sentido de que Puebla, Mazatlán, están buscando jugadores en la ofensiva, sin embargo, siento que él sospecho, ¿no? Que ese es un presentimiento que yo tengo, que se va a ir a un Atlante, a un Tampico Madero. Él está muy cómodo jugando en Liga de Expansión también, yo siento que él debe analizar esa parte, no lo veo dando el brinco, si hay una diferencia abismal entre Liga MX y Liga de Expansión. La verdad, yo en Pachuca, independientemente de lo que mencionas, yo lo vi muy limitado, sí se vio la diferencia de jugar en el ascenso a la Primera División, entonces, quizá por el tema económico, a lo mejor pues obviamente le va a convenir, a lo mejor le llega una propuesta de las que mencionas, pero si es inteligente, yo pienso que él va a seguir en Liga de Expansión, en un equipo, pues como las que ya te mencioné, y obviamente pues ganando un poco más de salario, ¿no? Que a ver, tampoco hay tanto riesgo, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, en una de esas donde te vaya mal, bueno, pues ya tienes tu cartel para regresar a Liga de Expansión. Pues sí. El paraguas lo tiene. Claro, pero sería como que, bueno, 0 y van 2, ¿no? Entonces él también, siento que lo tendría que analizar, lo tendría que contemplar en ese sentido, para que su carrera siga sobre una constancia en cuanto a números, en cuanto a goles, y no se estanque en la banca, ¿no? Así es, ahí está el tema de Gustavo Ramírez. Y antes quería mencionarles algo, porque si ustedes nos están viendo por acá en Ecos del Quinceo, y nos mencionan ahí con Mall Sneakers, van a tener 15% de descuento y envío gratis en el estado, en compras mayores a 1,500 pesos. También recuerden que los domingos están en el Auditorio, en Calle García Oveso, esquina con Lago de Chapala. Pueden buscar su catálogo en Facebook y, bueno, visitar las sucursales en Isidro Huerta, Capuchinas y Tata Vasco. Mall Sneakers, si usted, si ustedes, si le gustan, de repente, traer garacita en los pies, como se dice banalmente, visítelos, visítelos, que tienen modelos muy chulos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Están en Ecos del Quinceo. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. ¿Deseas ingresar en el Tecnológico de Morelia el próximo año? Entonces, ven a Cuprex. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. Con casi 10 años de experiencia, el 100% de nuestros alumnos obtienen un lugar en la ingeniería de sus sueños. Consulta más información en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Cuprex. Gracias. 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 Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo. Un lunes muy movido, muchas bajas, muchas altas en Atlético Morelia. No ilusionan tanto las altas y sí duelen mucho las bajas. Voy a darle lectura a sus comentarios, porque saben que si están en el Facebook Live, pues tenemos su retroalimentación. Mitch Cárdenas, nuestra compañera, dice... Yo creo que sí les va a afectar la baja de Gustavo Ramírez. A menos que consigan a un buen delantero, porque Edu Pérez no puede solo. Se necesita una dupla. Alejandro Pampa Errejón. Ahora debe venir un jugador de renombre que venga a suplir al Paragua. Alvarado Cedeño, nomás falta que se vaya a Mazatlán y va a hacer algo sospechoso. Carlos Rodríguez dice, la gente ya no mira al Morelia porque no está en primera. No estoy de acuerdo, hermano, pero respeto tu comentario. Y Miguel Zarco, traigan a Sepúlveda. También Víctor Barriga. Se necesita un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, supongo que en todos los equipos. Y vamos con la primera pregunta del debate, Mauricio. Estos refuerzos, Magaña, Cortés y Del Ángel, ¿vienen a pelear un puesto de titular? En el caso de Del Ángel sí, sin duda. Por lo que comentamos, digo, yo sigo en el entendido de que es una incorporación, no un refuerzo como tal, pero por la trayectoria que ya tiene y demás, él sí viene a pelear un puesto de titular. Los otros dos, bueno, pues vamos a ver cómo se van adaptando y si pueden llegar a ser esos refuerzos en toda la extensión de la palabra. Yo insisto, incorporaciones lo son. Y Del Ángel sí, él sí. En lo personal pienso que él va a ser titular en este planteo. Entonces no le tienes mucha fe ni a Cortés ni a Magaña. Pues es que para mí son apuestas. Son jugadores que la verdad, bueno, pues están ahora sí que haciendo sus pininos en su carrera profesional. No son jugadores consolidados. Del Ángel, pues por lo que ya hemos platicado, tiene ya su trayectoria, tiene experiencia, ha sido dirigido por el profe Guede, ha tenido minutos. Ahora, bueno, en Mazatlán, como te comentaba, recién se estancó un poquito en la sub-20. Sin embargo, pues creo que él sí tiene esa oportunidad. Los otros jugadores hay que esperarlos, hay que darles la oportunidad. Vamos a ver. Yo confío en que el profe Baliño les haya dado un seguimiento puntual, él haya analizado que son piezas que le van a funcionar, tanto como variantes o incluso, bueno, en un momento dado para ser titulares. Pero a priori yo no lo veo así. Ok, ok. Yo también creo que al que más confianza le tengo es a Del Ángel. Pero trato de ser precavido porque no sé si esa preferencia que tengo es porque lo conozco más futbolísticamente que a los otros dos, o en realidad es objetiva. Pero por ahora le tengo más confianza a Del Ángel, pero también creo que Magaña sí puede llegar a competir mejor en el puesto por la irregularidad que presentan Acosta y Tamay. Son buenos jugadores, sí, pero de repente uno te hace un golazo, te mete tres centros muy interesantes y al siguiente partido dices, oye, me estás aventando puras piedras, ¿no? Ahí creo que es donde Magaña puede entrar. Cortés sí lo veo un poquito más rezagado en esta parte, pero en ese orden yo los pondría. Primero Del Ángel, luego Magaña y luego Cortés. A la espera, por supuesto, de que llegue alguien más. Bien lo dice Mitch, ¿no? Está muy solo, muy solo adelante Edu Pérez. Se te van tres delanteros, lo más normal, hasta por lógica de plantilla, de largo del plantel, es tener más jugadores. Y a eso vamos. La segunda pregunta, Mauricio, ¿podrá llegar otro delantero con el nivel de Gustavo Ramírez? Una pregunta muy complicada. Puede ser, ahora sí que incluso, bueno, a lo mejor lo tendrían que traer de fuera, no sé qué tantas opciones tengan para poder traer a un jugador que venga a hacer lo mismo o se acerque a lo que hizo el partido. El partido de Gustavo Ramírez va a ser difícil. Y yo creo que se fue ahora sí que, pues en el momento, digo, claro que no nos gusta que se vaya en este momento, pero se va a mitad de pretemporada. Cuando tú en un momento dado, pues ya estabas con tu equipo armándolo, preparándolo, poniéndolo a tono físicamente. Entonces vas a, a lo mejor vas a tener que hacer una compra de pánico y vamos a ver, pues si les pega, ¿no? Incluso estaría bien que hagan un escauteo y traigan a alguien de fuera. Ahora sí que aquí los costos es lo que puede limitar a Atlético Morelia, ¿no? Pero va a tener que llegar alguien, Edu Pérez no puede solo. Entonces eso sin duda no está en tela de juicio. Así es. Y el tema económico es importante porque, a ver, mencionas, Mauricio, el tema de las compras de pánico. La última compra de pánico creo que fue fantástica para el Morelia, ¿eh? Hablando de Víctor Milke. Terminó siendo el mejor de la saga, termina rindiendo mucho más que los demás. Y llega porque se lesiona al Westbrook, porque se pensaba que se iba a perder toda la temporada. Fortunadamente se recupera antes, parece que está bien físicamente, pero fue una compra de pánico, te salió espectacular. Y bueno, hablando con el técnico, lo tuvimos acá por llamada la semana pasada, Mario García, el técnico de Atlante. Él nos daba a entender que había equipos que no cumplían el tope salarial, que se saltaban esa regla que tiene la liga. Y que, bueno, ahí no sé dónde. El que contrata a Gustavo Ramírez, si se queda en liga de expansión, incumple esa regla, ¿no? Porque de pronto es complicado. Tienes el tema de los extranjeros, está limitado. Luego, el tema de la edad. Entonces, y el tema económico. O sea, no es normal esta liga. No es de que, bueno, tengo la limitante del extranjero y ya. Puedo ficharlo porque tengo dinero, porque tiene la edad, eso no me importa. No, acá tienes tres limitantes. Y es importante. El paraguas, bueno, se saltaba, al parecer, dos de esas, ¿no? La edad, la nacionalidad, era de los extranjeros que puedes tener. Y que, bueno, en lo económico, si no lo puedes amarrar a él, ¿por qué soñarías con alguien de ese nivel? Si no te alcanza para retener a Ramírez. O sea, ¿por qué a él no y a otro sí, de ese nivel? No, es que ahora sí que las comparaciones son odiosas. Va a ser difícil que traigas a un jugador igualito a él y que te cumpla con todo lo que hizo, ¿no? Pero puedes buscar algo que se acerque lo más posible. Puedes buscar una apuesta que a lo mejor no te va a salir tan caro. Ahora sí que, con lo que mencionas, tú sabes que, bueno, las reglas a veces se las pasan por ya sabes dónde. Entonces, en ese sentido, yo creo que se lo brincarían, por así decirlo. Sin embargo, aquí sabemos que el tema fue meramente económico. Pero, bueno, yo confío en que sí pueda entrar un jugador que le haga buena dupla con Edu Pérez, que te cumpla con la parte de ser un goleador y que te cumpla con la parte de las asistencias, de ser un líder, el referente en el ataque. Ahora sí que el tema es que queda poco tiempo y es difícil, ¿no? El caso de Víctor Milke, pues, fue una apuesta que le salió muy bien al equipo. No se esperaba que él se consolidara en la saga. Sin embargo, yo creo que aquí sí va a ser un poco más difícil que les vuelva a salir una compra de pánico igual. Pero, bueno, hay que tener fe y el profe Baleño debe estarse moviendo para que llegue ese jugador que se acerque lo más, pues, ahora sí que se acerque lo más que se pueda a lo que hizo el paraguas. Sí, son al final estrategias de fichajes. Digo, lo ideal sería buscar gente y cuidado con la comparación porque no la estoy haciendo, pero como JJ Macías, ¿no? Que tengan mucha calidad, pero que necesiten minutos y, bueno, que te salga barato el préstamo porque todavía están desarrollándose, no es tanto el salario, tienen ganas de minutos, tienen ganas de mostrarse. A mí me parece que ese debería ser el... El perfil. El perfil, exactamente, Mauricio. El perfil de lo que tiene que buscar Atlético Morelia. Pero, por otro lado, si te quedas sin delanteros, con experiencia, sin gente, con referentes, por ahí puedes quemar a los chavos. Ahí es donde ya toma una relevancia más importante Eduardo Pérez, de decir, bueno, si Ramírez era el importante al final de la temporada, ahora yo tengo que serlo porque tengo la edad, porque tengo el nombre y porque debo tener esa presencia. Vamos a leer un par de comentarios porque están hablando del tema de los delanteros. Jaime Pérez nos dice, traigan a Raúl Ruy Díaz. Creo que... Pues se vale soñar. Se aplica con el día, ¿no? Sí. ¿Cómo queda ad hoc con este día? Sí, sí, sí. Sí, seguramente ad hoc con este día, precisamente porque, realidad, muy lejos, muy lejos. Axel Morales, sobrino, ¿cómo estás? Dice, ¿qué tal les caería el polaco Menéndez para suplir a Ramírez? Está libre y acababa de dejar a Puebla. Tiene 33 años. Osvaldo Martínez y el polaco, ambos ya están muy grandes y están libres. Podría ser opción. A mí me gusta Osvaldo Martínez. Es muy inteligente con el tema de distribución de balón, creación de juego y demás. Mateo Aguilera, saludos hasta Las Vegas. Hermano, dice, ¿debe haber algún goleador en alguna segunda división de Sudamérica que salga barato? Sí, pero ahí te metes en temas de adaptación, ¿no? Sí, claro. O sea, si pasa en primera división, ¿por qué no va a pasar en segunda? Sí, por supuesto. O sea, de que tiene que venir, se tiene que adaptar, porque llegas a un lugar donde comen diferente, donde viven diferente y puede ser desde a qué hora sale el sol, a qué hora se mete. La altura también es un factor. Sí, la altura es solo en ciertos lugares muy específicos como Bogotá o como en Bolivia hay alturas muy altas como en México, entonces por eso llega a costar trabajo, pero también podría ser opción buscar en Sudamérica jugadores. Alejandro Pampa Rejón, vi que Osvaldito Martínez quedó libre con Puebla, ¿por qué no traerlo a Morelia? Es un excelente jugador. Yo siento que Osvaldito sí está más elevado el costo, yo lo veo inalcanzable. Todavía tiene cierto currículum, no creo que él aceptaría venir a la Liga de Expansión todavía, es veterano, pero siento que todavía tiene uno o dos años en primera. El polaco Meléndez es una buena opción, se perdió un poco en primera, ahora sí que sí estuvo muy rezagado y mencionaron, alguien mencionó Sepúlveda, me parece que también podrá ser una opción, no sé qué tanto esté el tema contractual con su equipo, pero tanto el polaco como Sepúlveda pueden ser dos opciones reales. Sí, el polaco que pintaba en algún momento para grandes equipos, Santos, América, Cruz Azul, tenían ganas del polaco, ¿qué es lo que pasa? Bueno, termina afectándole mucho a esta inestabilidad con Veracruz, el tema de Curi y todo eso, ahí es donde se cae. En Puebla, no sé qué pasa, recuerdo que estuvo como 10 jornadas y luego rescinden el contrato, no sé qué pasó ahí, pero también sería interesante estudiar esa parte. Otra pregunta, Mauricio, ¿qué posición hace falta para reforzar en Atlético previo al siguiente torneo? El Guardián es 20-21. Ah, pues sin duda la delantera y yo creo que también un mediocampista que con una experiencia también me parece que es algo que carece este equipo. Tú mencionabas el tema de Tamay y de Gael Acosta, yo creo que ellos van a seguir siendo titulares y llegan a ser intermitentes hasta cierto punto, es cierto. Sin embargo, cuando hay momentos que se necesitan, ellos han salido adelante y han hecho jugadas importantes en pro del equipo, entonces en ese sentido por eso comentando lo que mencionábamos hace un ratito, yo creo que ellos pues sí los van a, se van a presionar un poco en ese aspecto de la titularidad con las incorporaciones que ya mencionamos, sin embargo, yo no veo que les quiten esa titularidad de excepción de Del Ángel y puntualmente para mí sí, un atacante y para mí un mediocampista que venga, otro mediocampista con más experiencia, buscar a lo mejor una opción en México, un jugador que a lo mejor ya rebase los 30 años, que se adapte al salario de liga de expansión y que venga a aportar, me parece que eso es importante porque sí, es cierto, estos jugadores llegan a verse todavía pues no, llegan a verse verdes en algunos momentos. De pronto siguen en desarrollo, la mayoría de ellos siguen haciendo su proceso formativo, ¿a la defensa o la portería no le mueves nada? No, yo no le movería nada, a pesar de que en la portería pues ya sabemos que hubo muchas dudas, pero sin embargo creo que está bien cubierto el arco, está bien cubierta la defensa y para mí no fueron puntos débiles, no terminaron siendo puntos débiles al final, yo le movería más en las posiciones que te menciono. Ok, yo quizá y lo he mencionado en diferentes espacios, buscaría un portero veterano pero que entienda que va de salida, o sea, no un tipo de 35 años que venga a quedarse 5 años, no, no para nada, alguien de la edad que quieras pero ya veterano y decirle, bueno, tú vas a estar 1, 2 años por mucho pero en ese proceso tienes que enseñarle a mis porteros de ahora, tienes que dejarles algo, tienen que quedarse con algo tuyo, o sea, esa experiencia es la que estoy contratando, o sea, porque calidad, bueno, sabemos que Núñez, Arana y Huerta medianamente solventan las cosas, pero no tienen tanta experiencia, entonces si viene un campestrini, si viene un navarrete, alguien de ese perfil, o sea, ven a enseñarle a estos chavos, o sea, todo lo que tú ya sabes, ven y déjaselos, pero quiero que vayas de salida, o sea, tú no eres mi proyecto a mediano plazo, eres a corto plazo, a mediano plazo ya tengo 3 tipos, y a largo plazo lo normal es que ellos también seguirían, es una posición que no se mueve tanto, y quizá me gustaría otra defensa como Milke, no sé si estoy pidiendo demasiado, pero otro titular y que le des más sea el tercer y Loeshbord, el cuarto central, que estén ahí, que la competencia sea brava, a mí me gusta que los centrales estén peleando constantemente, porque son responsables de hacer goles en tiros de esquina y de defenderlos también en contra, entonces yo sí traería otro central titular buscando que sea un perfil Milke más móvil, no tan clavado como Loeshbord o como lo es Ledesma, pero como dices, creo que sería más capricho mío o de mi manera de ver, porque no, está incompleta la defensa, no hace falta, pero me gustaría, me gustaría. Es lo ideal, es lo ideal, sin embargo, yo me baso en lo económico, creo que mis comentarios están siendo un poco más realistas, poniendo un poco más los pies sobre la tierra, por lo que he visto, señor Laporta, porque me parece que no se van a ir al mercado a buscar lo que tú dices, sería lo ideal, obviamente, si se llegara a dar lo que mencionas, pues el Atlético Morales robaría el campeonato, sin duda alguna, me parece a mí que Tampico ganó con muy poco, fue un torneo en el que solamente piezas puntuales son las que sobresalieron, un Diego de Buena en Tampico le dio mucho y ya se revalorizó, ya se va a parecer que se va a jugar al Puebla, me parece. A Santos, ¿no? A Santos, creo que por el tema de Orlegui, de que... Ah, del mismo grupo, la familia, ah, creo que sí, va a Santos o a Atlas, pero son rumores por ahora, pero sí ya, no siguen la jaiva. Sí, entonces, yo me baso más en el tema, trato de ser un poco más realista, lo que tú mencionas, yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, pues veo difícil, ahorita creo que la prioridad y Atlético Morales se puede dar por bien servido trayendo a un 9, a un 9 que venga a suplir a Gustavo Ramírez, yo creo que con eso la afición se puede sentir un poco más tranquila. Con, yo diría dos, dos 9, porque a Balinho se ve que le gusta jugar con dos puntas y siempre necesitas alguien en la banca, solo por eso, o sea, por cuestión numérica, ni siquiera por calidad. Déjame leer unos comentarios. Adelante. Mateo Aguilera dice, Sergio Román para la delantera del Atlético Morelia, tengo entendido que Román se retiró hace ya un par de años, pero habrá que preguntarle. Axel Morales dice, hace falta un medio centro o pivote ofensivo con cualidades de distribución de balón en el área que sea creativo y un delantero que supla la baja de Ramírez. Jesús Horta nos comenta, para mi gusto, creo que el rifle supo ganarse ese lugar, pero claro, le falta un poco. Ya es cuestión de trabajo día a día. Saludos, Ecos, un abrazo grande. Saludos también para ti, mi estimado Jesús. Seguimos con Mauricio Llanes en Ecos del Quinceo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. ¿Deseas ingresar en el Tecnológico de Morelia el próximo año? Entonces, ven a Cuprex. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. Con casi 10 años de experiencia, el 100% de nuestros alumnos obtienen un lugar en la ingeniería de sus sueños. Consulta más información en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Cuprex. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo y bueno, hemos hablado sobre incorporaciones, sobre bajas, sobre temas económicos. No es tan fácil fichar en esta liga y lo mismo le diría sobre el tema de la directiva. Cuestiónese antes de señalar esta directiva y no que los defienda. No va por ahí, pero creo que sí hay algunas ligeras diferencias con la directiva anterior que podía fichar que cuando vendía grandes jugadores no traía refuerzos a la altura. Acá, bueno, funciona un poco diferente. Hay algunas limitantes y bueno, como lo mencionamos en el primer bloque, Gustavo Ramírez no se fue vendido. El jugador termina contrato, se va como un jugador libre y puede hacer lo que quiera, lo que él quiera. Ir a una empresa, trabajar en un banco, trabajar en otro equipo, así de fácil. Él ya terminó su relación contractual con el equipo de Atlético Morelia. y ahí es donde viene una pregunta, yo sé que ustedes se ilusionan fácil porque tienen amor por esos colores, por ese escudo que llevan en el corazón, pero, ¿qué tanto, Mauricio, se puede ilusionar la gente con este equipo cuando acaban de perder a su mejor jugador? Complicada, qué pregunta, pero bueno, la ilusión siempre va a estar. Yo creo que Atlético en el primer torneo con poco, sin demeritar, el plantel hizo mucho, entonces, si puntualmente le incorporas piezas claves, volviendo a lo mismo, trayendo ese nueve que pueda hacer un poco de lo que hizo Gustavo, sí se puede ilusionar. Es una liga, como bien mencionas, pues ahora sí que austera, con planteles en su mayoría jóvenes, con jugadores que quieren sobresalir, que quieren dar la cara para dar el brinco después a primera división. Yo insisto mucho el tema de Tampico Madero con muy poco, para mí, en lo futbolístico y en el plantel que logró ser campeón, entonces, creo que Morelia en ese sentido puede armar, ese plantel puede incorporar las piezas que le faltan, sobre todo, ahora sí que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, este nueve, para poder buscar y aspirar a ser campeón. El mismo Atlante era una incertidumbre para mí, entonces, en ese sentido, Atlante llega hasta la final, llega hasta lo último, me parece que Morelia puede tomar ese ejemplo también y lograrlo, y la afición pues siempre se va a ilusionar, este proyecto que le dio Nuevos Burios a la ciudad, al equipo, la gente está muy contenta con el tema de Atlético de Morelia que esté de vuelta, pero pues ojalá si llegue ese jugador para que podamos pensar en que se pueda llegar a ese campeonato. Insisto, con muy poco llegaste a semifinales, para mí, con muy poco en cuanto a plantel, iniciaste con muchísimas dudas, en las primeras jornadas incluso no, este equipo no tenía pies ni cabeza y ve hasta dónde llegó, entonces creo que se puede hacer algo importante. Entonces, me estás diciendo que no es tanto que Atlético de Morelia necesite un gran equipo, sino que nadie necesita un gran equipo para ser campeón acá. Para mí sí, porque en esta liga vuelvo a lo mismo, no hubo un equipo para mí que esté lleno de figuras, de jugadores bombas, yo no lo veo así, para mí, insisto mucho, Tampico con muy poco hizo mucho, Atlante también es otro ejemplo, entonces es un torneo que la misma directiva se está adecuando y a ellos les conviene en el tema económico, se adecuan a lo que hay, a todo el entorno de la liga que no es una liga que haya jugadores caros, jugadores bombas, ahora sí que aplican la austeridad económica y creo, yo sigo en ese entendido que con lo que te menciono, el Atlético puede dar la vuelta el próximo campeonato. Ok, entonces, suponiendo que tienes esta base y que tu delantero fuerte es Pérez y que llegan otros, pero del nivel del Chupi, de Torres, o sea, no tan experimentados, no con tanta rodada, sí se puede ilusionar la afición con este equipo, si no llego un delantero del tamaño de Pérez o Ramírez, con lo que tienes hoy. Tiene que llegar, vuelvo a lo mismo, tiene que llegar un delantero que venga a sustituir lo que hizo Gustavo Ramírez, eso sin duda, pero volvemos a lo mismo, no va a llegar un refuerzo bomba, no va a llegar un refuerzo top, va a ser un jugador que tiene que ser barato, se tiene que adecuar a la liga, mencionaba por ahí un espectador, buscar algo a lo mejor en Sudamérica en una segunda división, hacer un buen escauteo, sí se puede, obviamente, estamos ya sobre la hora, pero lo tienes que traer, trayéndolo, me parece que sí se puede ilusionar, si no lo traes, para mí sí, sí va a pesar muchísimo la baja del paraguayo. Y que bueno, en esa parte, qué bueno que lo mencionas, Mauricio, se cobra más en México, o sea, quizá es más difícil bajar a alguien de división aquí en México, o sea, buscar a algún delantero que no juegue en primera, que traerlo de Sudamérica, porque acá ya cobran muy bien, y traerlo de ese entorno, quizá sea mucho más accesible. Exacto. Hablas de bombas, y es que José Luis Higuera ayer le preguntaban en Twitter, y él decía, quítenle el adjetivo bomba a los fichajes, a pesar de que también hace referencia a que sí están abriendo la cartera a los socios, él dice que se olviden de las bombas, que no va a haber, en ese sentido, comenzarán a llegar fichajes bomba conforme se acerque un probable ascenso, es decir, suponiendo que la federación no vuelve a cambiar el reglamento, no vuelve a cambiar lo que quiere, no vuelve a mover la fecha del ascenso para bien o para mal, ¿cuándo comenzarán a caer estas bombas? Sí, pues, tocaste el punto clave, como ahorita no hay ascenso, también los puedo notar un poco relajados en ese sentido, pero en el momento en que la federación vuelva a habilitar esto, vuelva en el reglamento a decir que haya ascenso, creo que ahí sí van a llegar jugadores más importantes, porque pues ya vas a estar peleando por tu cupo en primera división, ahorita el entorno está relajado, con lo que a él les alcanza, entonces me parece que en ese sentido hasta que no haya lo que bien comentas, ahí sí llegarán los refuerzos bomba para esta división, para la división de ascenso, hay que tenerlo bien claro. Entonces, le hacemos completamente caso a Higuera, hay que olvidar ese adjetivo, no hay bombas por ahora, mientras no haya ascenso, no van a llegar estos jugadores de peso, que a ver, si se mantiene ese límite económico, no deberían llegar jamás, claro, estamos de acuerdo, hablábamos del tema de Osvaldo Martínez, tiene 34 años, es un jugadorazo, al menos para mí, a pesar de que la velocidad no es su gran virtud, ni la cuestión física, el tipo mueve el balón de una manera increíble, le pega muy bien, distribuye muy bien, entiende el juego, hace jugar a sus compañeros, pero si se mantiene ese límite, ¿cómo traerlo? O sea, tendrías que brincarte esa regla, que insisto, según el técnico de Atlante, hay muchos equipos que lo están haciendo, yo desconozco del tema, no te podría decir si Atlético cumple o incumple, o de cualquier equipo, no lo sé en realidad, y me parece muy, mucha especulación por parte del técnico de Atlante, pero no lo sé, no lo sé si lleguen a llegar bombas como tal, o sea, Osvaldo Martínez, un Sanzores, un Chuy Corona, o sea, gente que quizá ya vayan de salida en primera, bueno, Sanzores en unos años, todavía tiene bastante carrera en primera, pero no sé si vayan a llegar, o sea, yo me mantengo en que va a llegar gente del perfil de Ramírez, de Pérez, de Mejía, de Mil, que, o sea, jugadores que no tienen nombre y que te empiezan a rendir, que explotan acá y que empiezan a subir, a elevar su carrera, ¿no? Bien lo decías, Ramírez ha hecho casi toda su carrera en México, bueno, cuando tuvo buenos números, este último torneo es el torneo que mejor números ha tenido, antes de eso tuvo uno con Zacatepec, donde hizo seis goles, pero a ver, fue el mejor torneo de su carrera, yo creo que eso le pega o le debería pegar a Atlético Morelia, ¿no? Buscar jugadores perfil bajo, pero que acá vengan y rindan. Exacto, y bueno, yo veo muy difícil, Osvaldo Martínez sería un súper refuerzo, pero lo veo muy complicado, tiene 34, para mí todavía tiene uno o dos años en primera división. Dos años por cobrar, ¿no? Dos años por cobrar, desconozco obviamente cuánto gane, pero sin duda creo que su salario está inalcanzable para cualquier equipo de liga de expansión, por su trayectoria, por su currículum, insisto mucho, estos refuerzos bomba van a llegar cuando se abra la ventanita del ascenso, en ese momento sí van a llegar refuerzos bomba, pero para la división de ascenso, hay que tenerlo muy claro, porque a veces se confunde eso, es difícil traer un jugador que mencionas Chuy Corona, imagínate yo, creo que Chuy Corona su salario me parece que lo puede, 4 millones al mes, imagínate, yo creo que gana lo que uno equivoco un plantel completo o dos, me parece, digo, habrá que hacer números, pero si está inalcanzable. Pues mencionabas, el tema económico, la diferencia entre segunda y primera división, por ejemplo, en el fin de semana sale el salario de la Chófis López, que es cerca de un millón de pesos, bueno, trasciende en redes sociales y ahí es donde dices, híjole, con razón cuesta tanto trabajo acomodarlo, porque ponle que te lo presto, hablando de Guadalajara, ¿quién le va a pagar? Y hay equipos que dicen, yo lo acepto, pero no voy a pagarle eso, le vas a pagar tú una parte y Guadalajara también dice, a ver, ¿por qué le voy a pagar para que juegue para ti? Entonces, ahí es complicado y también yo es donde mencionaba el tema de con Gustavo Ramírez, ¿qué tanto puedes comprometer económicamente al equipo por retener a un jugador? O sea, en una vez le ofreces el salario que él quiere, ¿qué pasa si baja el rendimiento? Ya nadie te lo va a comprar con ese salario, él no va a querer salir y obviamente va a cobrar, entonces, sí era un compromiso económico muy fuerte y si no hay ascenso, ¿cómo para qué? Exacto, ese es el punto. Sí, es difícil. Y lo que mencionaba Mario García, pues ahora sí que presenté pruebas, ¿no? Que digan, bueno, es difícil porque obviamente se metería en un problema pero si ya soltó la piedra pues sí estaría bien que diga qué jugadores, ¿no? A lo mejor, yo lo noto también incluso esa declaración a lo mejor un poco resentido por no haber ganado el título y obviamente pues su molestia a lo mejor le está tirando la pedrita a Tampico, también estoy especulando, no nos da pie a saber, bueno, a ver, de qué jugadores estás hablando, ¿no? Entonces, lo que mencionas es muy cierto y se ha dado el caso de un jugador que a lo mejor un equipo ya no lo quiere, lo presta y sí, pues se va a pagar, paga un 30% del salario y el otro equipo paga el 70%, entonces es algo que sí se ha dado, sin embargo, por los clubes y más con este tema de la pandemia, el tema de las economías ya no quieren, ahora sí que tener esas fugas de dinero porque pues, como bien dices, va a brillar en otro equipo, no va a jugar conmigo, ¿no? Así es, voy a leer unos comentarios antes de irnos a la pausa, dice Arturo González, si Bazani era buen medio, media punta, no sé por qué no se quedó, tengo entendido que fue por temas económicos, pero bueno, eso ya tiene un par de meses, ven, Leonardo Arturo, la liga de expansión tiene un tope salarial y ellos querían ganar lo mismo, no aceptaron la reducción de sueldos y se fueron así como los demás extranjeros que había, solo Ramírez aceptó una reducción en este torneo, tema interesante, recordemos precisamente Bazani, estaba también Acron, varios jugadores no permanecieron en el plantel, aunque salieron en fotos con la indumentaria y Atlético, Acron estuvo en el partido amistoso con Aguacateros para, con un informe y todo, entonces, tiene sentido, tiene sentido que haya una reducción salarial y Gustavo Ramírez dijo, bueno, terminé un contrato y voy donde no me reduzcan el salario, también se vale, ¿no? Cada quien busca su beneficio económico, Valencia y Fernando, saludos al buen amigo Mauricio, Sergio Román dice, no es lo mismo un refuerzo de peso que un refuerzo de apeso, tiene razón Ser, Alejandro Pampa Rejón, le quitaron lo emocionante al fútbol mexicano con quitarle el ascenso y el descenso, hoy en día es una liga que ya se descarga descararon feo, es puro negocio, pues así las cosas, le ha costado trabajo también en la cuestión de audiencia a la liga de expansión, pero esperemos que sea un proceso donde esa curva de aprendizaje vaya trayendo más aficionados, porque es algo que no hemos vivido acá y ustedes me dirán, ¿siempre ha habido segunda división? sí, siempre ha habido, pero es la primera vez que los partidos del lunes los ves en una televisora, los del martes lo ves en otra, los del miércoles en otra y los del jueves en otra y el domingo a veces no hay, pero cuando hay es en otra televisora, este tema de ver partidos los martes en YouTube y tal, digo, a mí me parece fantástico, pero es, insisto, una curva de aprendizaje que tendremos como espectadores del fútbol que ir aprendiendo. Vamos a una pausa y volvemos con Pepe Muñoz, el técnico de Aguacateros Club Deportivo Uruapan. Están en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir en un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Imagínate. Gracias por ver el video. Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo y nos acompaña vía telefónica José Muñoz, el técnico de Aguacatero CDU para hablar del regreso del equipo de la Perla del Cupatizio en esta segunda vuelta, recordar que Aguacatero CDU juega en una temporada larga, y pues bueno, ¿qué tal, profe, cómo está? Los saluda desde el estudio el señor Laporta y Mauricio Llanes. Hola, muy buenas tardes, Laporta, saludos a todos, pues aquí, mira. ¿Qué tal está el arranque de la pretemporada? Tengo entendido que ya están por iniciar. No, de hecho, ya iniciamos, ya tenemos prácticamente dos semanas de trabajo de pretemporada, porque el tiempo de descanso es muy poco, de hecho, les pude dar nada más ocho días después de que terminara la última jornada, porque el día, el día 16 de enero empezamos con la jornada de uno de la segunda vuelta. Ok. Recientemente acaban de presentar un refuerzo, Salvador Estrella, ¿qué nos puede decir de este chavo, profe? Pues mira, Salvador Estrella es un jugador grande, es un jugador nacido en el 94 con 26 años ya de edad, él tuvo participación, él es olvido de aquí en la ciudad de Uruguapan, él tuvo participación con el equipo de Zelaya de primera A de aquel tiempo, o de liga de ascenso más bien, perdón, este, él jugó Copa, jugó Liga y por ahí tuvo algunos goles en ambas competencias, de ahí él, él, él regresó a Uruguapan a jugar cuando tuvimos aquel ascenso, después se fue a Yalmacán, y en Yalmacán fue mi campeón con el equipo de segunda división, tuvo el ascenso de segunda a serie B a serie A, y se mantuvo otro par de años jugando en Yalmacán, y ahora regresa a las filas de lo que es el, el, el Aguacateros de Uruguapan. ¿En qué zona del campo va a aportar Salvador a Aguacateros, profe? El Salvador Estrella es un, es un jugador muy habilidoso, muy, 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 con mucha chispa, es un jugador que va, va a aparecer en el, eh, atrasito del nueve, va a aparecer jugando atrasito del nueve, este, portando, aportando mucho hacia el ataque. Ok, eh, regresa, ya me comentaba en enero, la participación ya en partidos oficiales, pero antes de esto, ¿tienen amistosos programados? Hasta ahorita no, eh, pretendemos un par, por lo menos, este, en, en fechas próximas, no, no nos ha contentado por ahí, tuve una plática por ahí con, con el secretario técnico, pretendemos, este, por lo menos un par, con equipos de, si se expansión, o de un poquito, una categoría arriba de nosotros, nos ayudaría muchísimo, pero aún no, no hay fechas concretadas. Ok, eh, arranca en su participación con Citácuaro, ¿qué tal le sabe este partido? Que bueno, es un, un rival regional, y como que se, se antoja que se cocine un clásico, ¿no? Por, bueno, por, porque es regional, los dos equipos. Sí, es un, es un equipo de Citácuaro, que está bien dirigido por el buen amigo Chess, que fue compañero mío, en, 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 en la carrera de director técnico, un equipo bastante fuerte, bastante duro, un equipo muy, 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 muy bien parado, muy bien trabajado, en la, sobre todo en la línea defensiva, eh, que, que, que siempre nos ha costado mucho el trabajo, ¿no? La realidad, lo que tú comentas, la rivalidad por ser del mismo estado, pues, de alguna manera te, te, te obliga o te, te motiva a jugar diferente ese partido, porque sabemos que, que tiene que ganar, que tienes que ganar ese partido. Ahora la diferencia es en casa, y que nosotros, este, tenemos un, un objetivo, eh, muy claro, que es, este, no dejar ir absolutamente nada en casa, y tratar de buscar los, 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 la mayor puntaje, si pretendemos, este, acercarnos, estar entre los primeros cuatro. Primeros cuatro que califican a Liguilla, profe, eh, se vienen trece partidos que podrían tildarse de, de vida o muerte, ¿esto pesa al interior del plantel? ¿Lo toman como presión, o lo están tomando como una motivación? Lo estamos viendo como un reto, lo estamos viendo como un reto, creo que todos aprendimos de la primera vuelta, eh, eh, en cada entrevista que lo comento, les digo, la diferencia que hay de una categoría a otra, y, y creo que la lección, o, 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 ya, 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 ya fue, ¿no? La, ya, ya entendimos como, como tiene Juadia, entendimos el respeto que se le debe dar a, a, a las potencias, y a, 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 a los equipos que están, este, eh, eh, o creemos que estamos al mismo nivel, pues, le tenemos que jugar a tú por tú, donde quiera que sea, eh, yo creo que lo vemos más como un reto, ¿no? El, 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 el poder, poder escalar y pretender estar en los primeros cuatro, sabemos que va a ser dificilísimo, más sin embargo, tener una ilusión, mientras estén nuestras manos, vamos a pelearlo a como del lugar, ¿no? De acuerdo, profe, pues, muchas gracias por su tiempo, ya sabe que Ecos del Quinceo es su casa, y, bueno, esperamos poder platicar con usted, con sus muchachos, más adelante. Ah, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre al pendiente, y, y claro que sí, eh, con todo el gusto. Gracias, profe, y bueno, ahí teníamos a José Muñoz, el director técnico de Aguacatero CDU, recuerde que es temporada larga, que únicamente clasifican cuatro a Liguilla, y que bueno, se está acabando ese límite para Aguacateros. Mauricio, un comentario final que tengas. Bueno, pues ahora sí que, insisto ya mucho, ojalá pues llegue ese delantero, volviendo al tema de Atlético, para que la afición se ilusione, y que pues venga la cereza en el pastel, que es el campeonato, es el objetivo, es lo que debe esperar este equipo, y creo que todos están en ese mismo entendido, si llegaste a semifinales, insisto, con muy poco, por lo que ya platicamos, eh, creo que ahora puedes incorporar esas piezas que que faltan, eh, sobre todo, pues el delantero, y pensar en ese campeonato. Pues ahí está, a nombre de Eder Ávila, Michel Cárdenas, Marco Malvido, Sergé Román, Miriam Lucio, les doy las gracias, soy el señor Laporta, estuvieron en Ecos del Quinceo, nos vemos mañana, misma hora, mismo lugar, que tenga buena tarde. Eder Ávila. Música Música Gracias por ver el video.